bienvenidos a esta edición de el repaso que tiene la alegría de acercarnos otra vez al texto de la pascua el domingo de pascua tiene un pasaje del evangelio tomado de san juan en el capítulo 20 y ese pasaje lo escuchamos todos los años ya sabes que muchas veces las lecturas del domingo cambian de año en año pero la lectura del domingo de pascua es siempre la misma juan capítulo 20 versículos del 1 al 9 y en esta edición del repaso queremos regresar a ese texto nos vamos a centrar particularmente en un par de versículos tomamos partes de un par de versículos para una melodía que nos ayuda a reflexionar que nos ayuda a mirar que nos ayuda a recordar ese texto precioso que está en la fuente misma de nuestra fe y damos pues el auxilio del espíritu santo lo pedimos por la intercesión de maría santísima y con ese auxilio del espíritu pues vamos a ver de nuevo ver de nuevo este texto y hacerlo más nuestro dios te salve maría llena eres de gracia al señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén bueno vamos a nuestro texto aquí lo tenemos y suena de la siguiente manera y suena de la muerte amén bueno vamos a nuestro texto aquí lo tenemos y suena de la muerte amén bueno vamos a nuestro texto aquí lo tenemos bueno es un canto un canto de pascua evidentemente es un canto que nos acerca al gozo al gozo de ese día bendito antes de acercarnos nosotros a la traducción pues veamos un poco la transliteración es decir cómo se escribe esto para que suene en nuestra lengua parecido a como suena en griego observa cómo tenemos aquí más fetes si este es el sonido como como la feta de los españoles observa también cómo pronunciamos aquí a los a los a los no es años sino a los macetes bueno y suena así calleiden calle piste usen calleiden calle piste usen calleiden o a los macetes calleiden calleiden calle piste usen calleiden 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 o a los macetes calleiden 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 calle piste usen greiden Bueno, vayamos un poco a la traducción. Este eiden, el verbo jorao, significa ver, pero en tiempo auristo, en pasado. Kai eiden y vio. Kai episteusen. Pistis es la fe en griego. Pisteuo significa creer. Episteusen, creyó. Y vio y creyó. Atención, la fe no es una cosa inventada, no es una suposición, no es una fábula. Vio y creyó. Y luego repite, Kai eiden, y vio. Joalos Macetes. Macetes es el discípulo. Joalos Macetes es el otro discípulo. Porque en la escena de la resurrección, cuando llegan al sepulcro, llegan Pedro y otro discípulo. Entonces este es el otro discípulo. Y vio el otro discípulo. Es el discípulo amado, es Juan mismo. Pero ese otro discípulo también puede ser tú. El otro discípulo puede ser tú o puedo ser yo. Y termina diciendo, esto está tomado ya del versículo nueve. Dei, que significa era necesario, tenía que ser así. Era lo conveniente, era lo justo, era lo correcto. Dei, y es un ecnecron anastenae. Era necesario que Jesús ecnecron, necros, necrología, ese es el muerto, ecnecron de los muertos, anastenae, del verbo anistemi, que es levantarse. Que Cristo resurgiera, que Cristo se levantara. Era necesario que Jesús, tenía que suceder, que Jesús se levantara de entre los muertos. Cantamos. Cantamos. Dei, y es un ecnecron anastena, sende, entre los muertos, anastenae. Deyes unek nekronanastenai Calleiden, callepisteusen Calleiden, joalos macetes Calleiden, callepisteusen Calleiden, joalos macetes Deyes unek nekronanastenai Deyes unek nekronanastenai Feliz Pascua Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén 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 Amén